...por los cuales también hemos abierto la mañana hoy con el adelanto de lo que fue la asamblea del día de ayer en el salón del SUERM que tiene que ver con el tema BRF. Y estamos en comunicación con José López que es el secretario general del sindicato de la carne y la federación, adherido a la federación argentina de la carne que está en línea con nosotros. ¿Cómo te va José? Buen día. Buenos días Danilo y buenos días a todos. Te pido disculpas que hoy te demoramos un poco para salir del aire pero te agradezco que ahora nos estés atendiendo. No, está bien, disculpas también yo. También a veces en momentos estoy ocupado y por ahí hablando y por ahí cuando justo me llaman estoy ocupado. Bueno, pero vamos a hablar, José lo que me decían es que tuvo un alto porcentaje la asamblea en el día de ayer, de hecho se habla de niveles muy importantes de concurrencia. Sí, 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 la asamblea. Lo bueno de esto es que fue la gran mayoría, solamente faltaron cinco compañeros nomás, para que te dé una idea de todos los trabajadores. Así que fue, creo que la asamblea más completa que hemos tenido de los años que estamos nosotros. Y amerita lo que estamos tratando, que todos los compañeros se preocupen y vayan a la asamblea que es importante para tomar decisiones. José, ¿cuál ha sido la propuesta que les ha hecho la empresa y que ustedes discutieron ayer en esta asamblea? Mirá, yo para ser un poquito más amplio y ni directamente una propuesta y decir, nosotros cuando la empresa vino un día, hace dos meses atrás con el tema de la problemática, nos que no ha planteado siempre ha sido el tema de la recategorización y de un premio que nosotros tenemos que le llamamos el variable, que es un premio que tenemos de producción que se mueve a medida de que se hacen determinada cantidad de kilos. A partir de las 1.300 toneladas para arriba empezamos a cobrar un valor por tonelada. Eso era lo que nos cuestionaba la empresa que llegaba un momento que se hacía inviable por la cantidad que ellos promovían, querían querer hacer más toneladas de las pensadas y no lo podían hacer porque las últimas toneladas le terminaban saliendo las últimas salchichas a un precio que no las podían ni siquiera vender. Entonces, en ese sentido, nosotros, cuando ellos, dentro del preventivo, te estoy hablando, que presentaron el preventivo, nosotros dijimos que teníamos que sentarnos a rever ese premio que estábamos dispuestos y a ver. En ese sentido, porque estábamos dentro del preventivo, antes de que surgiera lo que podía surgir, que era que le aprobaran el preventivo a ellos y ahí nos sacaran sin consultar. Entonces, bueno, entramos en un procedimiento de preventivo, lo cual entramos en la negociación, nos llevó tiempo, evaluar, prueba de acá, prueba de acá, ellos trajeron. Y así fue, se fue pasando el tiempo, pero siempre dentro del preventivo, en lo cual nosotros no podíamos hacer nada, ni siquiera decir, bueno, vamos a tomar una medida, un quité de colaboración, porque estábamos dentro de un procedimiento. Eso llegó hasta el día de que se terminaron los días. Eso fue el día viernes, la última audiencia. El día viernes se terminaban los días. El día miércoles de la semana pasada nosotros nos juntamos en privado con la empresa. En lo cual la empresa nos ofrece que, como última oferta de llegar a un acuerdo, nos ofrece lo que hoy estaríamos cobrando nosotros, que son los premios fijos, y sacar el variable definitivo que ellos decían que le afectaba más. Aparte de la recategorización, el variable. Entonces nosotros elegimos que eso era inviable, que nosotros teníamos que rediscutir y readecuar ese variable, buscarle la forma, pero sacar lo definitivo era un golpe muy grande al bolsillo, más del que nos había pegado el tarifazo, demostrándole cómo nos había pegado el tarifazo. Sí, comparativamente llevándole una boleta de luz, ¿no? Varias, varios compañeros de Luidega, que fueron muy altos. Bueno, en esa discusión se plantaron el día miércoles que la única oferta que tenía última la empresa era eso. Para hablar en plata, porque si hablamos en premios son cuatro y es muy... Pero para hablar en plata eran 4.200 pesos. Lo que hoy tenemos fijo, que cobramos de cero toneladas, de uno por hora, mientras haga la hora y... Entonces ellos nos ofrecían eso, y sacar el variable. Nosotros le dijimos que eso era inviable, que la gente ya había perdido, bueno, todo esto acá que ella dijo, bueno, la vamos a presentar la propuesta el día viernes en la audiencia, que era el último día. Cuando llegamos el viernes a la audiencia, ellos nos ofrecen 1.000 pesos menos, de lo que le habían dicho el día miércoles. Y ahí llevan la propuesta de 1.000 pesos menos, o sea que no solamente nos sacaban el total del variable que eso representa entre unos 3.500 pesos y 4.000, según la categoría, sino también que nos bajaban los fijos que tenían. Bueno, nosotros dijimos que esa no está más, pero tendríamos que llevarlo a asamblea porque es lo que corresponde. Como era el último día, entonces el ministerio lo que nos dice, bueno, lo que vamos a hacer, como no podemos extender más esto, de día ya no, vamos a entrar a un cuarto intermedio de 72 horas. 72 horas hábiles. O sea que el miércoles tenemos la audiencia a las 5 de la tarde para darle la respuesta de la propuesta a la empresa. Por eso hicimos la asamblea. El miércoles próximo. Ahora, mañana. Mañana. Mañana, mañana. Mañana ya se cumplen estas 72 horas. Mañana se cumple, a las 5 de la tarde nosotros tenemos la audiencia. Nosotros hicimos la asamblea ayer para presentarle a la gente cómo estaba la situación y cuál había sido la propuesta de la empresa. Y bueno, la asamblea decidieron no aceptar esta propuesta. Porque es inentendible, porque un día antes ofrecés más y al día que te tenés que ir a lo escrito, al lugar a la audiencia, seguís bajando. O sea, nosotros entendemos que esa plata ya la tienen y que tenemos que sentarlo por el variable. Seguramente no vamos a tener la conquista de tener el 100% de lo que era en su momento el variable. Porque en realidad el variable ya lo perdimos. Nosotros no lo cobramos hace dos meses porque no se hace kilo. Entonces lo que tenemos que tratar es recuperar por lo menos eso o parte de eso y sentarnos a ver las formas que quieren. Que es lo que estamos dispuestos. Y los compañeros también, porque lo hemos dicho. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Sabemos que no vamos a lograr el 100% del objetivo, seguro. Porque eso sabemos cómo termina. Y también saber cuál va a ser dispuestos después cuando se tome tal vez una medida de acción directa hasta dónde se va a poder solucionar lo mismo. Porque ya hubo el año pasado un ejemplo claro que fue el conflicto de Ingredion. ¿Sabes lo que pasa, Danilo? Nosotros tenemos, esta planta ha sufrido muchos cambios. Muchos cambios de recursos humanos, gerentes y todo. Y todos siempre han dejado algo malo de la planta. No hicieron las cosas bien. Y hoy, desgraciadamente, tenemos lo que manejan a nivel nacional, sudamericano, como le quiero decir. Lamentablemente son gente argentina. Lo digo lamentablemente porque... ¿Por qué yo veo en número y son argentinos? Quizá el brasileño nosotros tuvimos... Te digo la verdad y vos me vas a decir, ¿cómo puede ser? Sí, nosotros con los brasileños tuvimos mejor relación que con los argentinos. Porque el argentino es mucho más de ir al choque de quedar... Quizá con los brasileños nosotros nos entendíamos más. De distintos idiomas. Porque eso nos pasó a nosotros. No es que yo te tengo... Yo con los brasileños me entendía más. Con el CEO que representaba a Argentina. Un tipo muy entendible, muy de familia. Extendía las situaciones. Veía el tema del contexto del país. Capaz que quizá ahora también cambió mucho la empresa. Hoy la empresa a nivel mundial tiene problemas. Y eso no lo vamos a dejar de lado porque de verdad que nos ha afectado. Pero la realidad es que los que pusieron hoy al frente de la compañía para discutir y desde el CEO de Argentina para abajo, que son todos argentinos, la verdad que dejan mucho que desear. Es continuamente ir al choque, mentir de una reunión a la otra, cambiar la pelota. No te llevan de lo que vos venías hablando, te sentás a la otra y continúa y ves, seguís viendo el solucionar la planta. Como ellos no están en Varadero, no les importa nada a Varadero, vos calculá que nosotros tenemos un gerente que no vive en Varadero. ¿Por qué no vive en Varadero? Si vino a la planta Varadero, ¿por qué no vive en Varadero? Es la pregunta del millón. Ah, no, porque San Pedro es más lindo o qué. Es más seguro San Pedro, no sé. Vos estás en Varadero, estás viajando todos los días. Hay algo de eso que ellos vinieron armados para hacer lo que están haciendo. Yo siempre digo que ellos vinieron a hacer el trabajo sucio porque el jefe de recursos humanos de lo que corresponde a varias plantas era jefe de recursos humanos de planta San Jorge. Este que es Fernando, que tenemos gerente acá, era jefe de producción de la planta San Jorge. El CEO que hoy subieron era el recurso humano de campo austral. Son gente que viene de choque a la gente, que viene preparar simplemente para hacer el trabajo sucio. Porque vos te das cuenta en cada reunión que ellos lo que buscan es generar siempre eso, el choque. El choque en cada reunión. Ellos van seis o siete a las reuniones, que los cuales son dos abogados de Funes de Rioja, Ignacio Funes de Rioja, Ignacio Capurro, y después todos son todos los recursos humanos de la empresa que son todos argentinos. Y la verdad que lo que no llegamos a un acuerdo es porque ellos no mantienen una línea de decir nosotros acá estamos parados y de acá cómo salimos a esto y cómo lo vamos a buscar. No, todas las reuniones privadas y las audiencias cambian la pelota. Es muy difícil así. Y la federación, la verdad que en este momento se ha puesto muy firme diciendo que esto no puede llegar a buen puerto si ellos tienen esa postura de cambiarla a cada audiencia y cada reunión que tenemos. Y creo que el Ministerio ya dijo que como que hasta acá hemos llegado y hay que empezar a tomar las cosas un poquito más en serio. Y si para ello representa que nosotros tengamos que estar parados afuera de la planta, lo vamos a hacer porque tenemos la decisión y el compromiso con los compañeros que para eso estamos y el apoyo de los compañeros, que eso es fundamental, porque sin el apoyo de los compañeros esto sabe que no es bueno hacerlo. Así que lo que se ha decidido ayer es no aceptar esa propuesta y esperar al miércoles o que esta propuesta se revierta y se pongan a hablar en serio y con buen criterio de decir cómo está parada la planta y qué es lo que se puede hacer realmente o realmente ir a un paro. O sea, cuando ellos tomen una medida de acción directa... ¿Vos te referís a una medida de acción directa, por ejemplo, que manden un telegrama de despido? Un telegrama. Para nosotros un telegrama es suficiente para tomar una medida de acción directa. Pero momentáneamente... Pero momentáneamente no podemos hacer nada. No hay paro, eso es lo que hay que dejar en claro. No, no, no. Hasta que ellos no tomen una medida, nosotros no podemos parar. José, ¿se habló algo de las categorías y de la reducción? Sí. La categoría de un primer momento, ellos las querían bajar a convenio. Para bajarla a convenio, para que te dé una idea, nosotros en la planta hoy tenemos 180 especializados primeras, en la categoría máxima que hay, y otros 120 especializados. El 80% de la planta está en categoría alta, el 80%. Entonces ellos decían que la planta, la pirámide estaba al revés, que no había para ningún trabajador un puesto que decía, bueno, en este puesto voy a crecer porque ya estaba todo categorizado a la mayor parte. Y que había muchos trabajadores que estaban en un puesto que no le correspondía la categoría. Que algunos las tenían porque habían estado en un puesto con categoría y después lo sacaron del puesto y quedaron con la categoría, pues no se la pueden sacar. Entonces ellos decían que la planta estaba muy sobrecategorizada. Y querían llevarla a convenio, a convenio imposible. Llevarla a convenio de 180 especializados primero, quedaban 10 especializados primero. Y por supuesto. Imaginá, un golpe eso terrible. Es peor que un despido masivo eso. Claro, eso es peor porque te deja sueldo lo más bajo que puede ser. Entonces nosotros teníamos un acuerdo nosotros firmado a lo que hubiéramos hecho una recategorización en el año 2009. Gracias a eso, que lo teníamos homologado por el Ministerio y todo, gracias a eso pudimos por lo menos defenderlo con algo y decir, acá tenemos firmado y homologado una recategorización. Y ahí es donde toma la nota el Ministerio de la Nación y dice, no, pero está bien, acá tienen firmado y tienen homologado. Acá mínimo hay que respetar esto. Y ahí eso nos dio un respaldo para renegociar las categorías de ahí para adelante. No de ahí para atrás. Y eso es lo que hemos puesto a ver, vimos todas las categorías, algunas se aumentaron. Pero hay algunas que la verdad es que esa es la realidad, no tenemos cómo sostenerla. Ahora, hay otra realidad. Ellos dicen legalmente fuera de lo que es el preventivo, no las pueden sacar. La gente tiene que renunciar y se la van a indemnizar. Pero dentro de un procedimiento preventivo de crisis, y esto lo puede cualquier abogado, lo puede decir, es decir, dentro del procedimiento de crisis se pueden cambiar un montón de cosas. Inclusive si se lo hubiesen avalado a la empresa sola, no sacan todos los premios y no podemos decir nada. José, la pérdida en el sueldo, ¿cuánto representa? Porque ayer me dieron varias cifras y algunos me decían, y mirá, vamos a pasar a tener quincenas de 7.000, 8.000 pesos. ¿Se puede manejar en números en cuánto pierde el sueldo real? Digo, perdiendo las categorías, perdiendo los premios, etc. Mirá, nosotros siempre sacamos una cuenta para, inclusive cuando peleamos paritaria, discutimos sobre una categoría que es la calificado. Sí. Calificado y una antigüedad de 7 a 9 años. Exacto. Y es la categoría medio. Para ver, si no, no podés sacar por categoría o no. En ese promedio nosotros... Si hay que tener un punto intermedio porque si no... Claro, exactamente. Exactamente. Y sacamos de ese punto, de 7 a 9 años y la categoría calificada. Lo que ellos están proponiendo, la propuesta de ellos es perder nosotros hoy de bolsillo un promedio de 4.600 pesos. Representa muchísimo dinero. Sí, sí. Y de ahí, las categorías más altas, mucho más. Y las categorías más bajas, un poco menos. Que no es mucho tampoco cerca de eso. Qué barato. Y nosotros ya perdimos ahora, para que te den una idea, nosotros hemos perdido hoy, no produciendo, el promedio de ellos es 4.600, 4.200 ya hemos perdido. De bolsillo ya, automáticamente estos dos meses no han producido. Y ahora nos quieren bajar mil pesos más. Qué bárbaro. Es muchísimo, es muchísimo la baja. Nosotros hemos sufrido mucho el impuesto, tanto del UDK y, bueno, creo que esto no lo podemos sostener. O ellos dicen, bueno, pero es un sobresueldo. Su sueldo básico nosotros lo respetamos, sí. Pero tenemos un premio de derecho adquirido, de lo cual nadie le puso un reloj a la cabeza. Ustedes lo firmaron y no tenemos un monologo por el Ministerio de Trabajo. O sea, cuando nos sentamos discutiría, hay que respetar. Ahora, dentro del procedimiento, dentro de la crisis, está bien que lo reveamos y llevemos la planta adelante, pero tampoco a costa de los sueldos nuestros o de los salarios, porque nosotros la venimos sufriendo con los tarifatos como la sufre la empresa también. Me parece que van a lo más débil, a lo más fácil para ellos, enfrentarse con nosotros. ¿Leíste el comunicado que publicó el Partido Obrero? No, no, me comentaron, pero yo te voy a decir una cosa. Yo no conozco a los del Partido Obrero de Varadero. Sinceramente, muchas veces se han querido colgar estas cosas. Yo te voy a decir algo concreto de lo que pasó con el Partido Obrero en Planta Martín. El otro día veníamos de la audiencia con un compañero que fuimos a la audiencia, y nuestro abogado, y pasamos por Planta Martín y la estaban demoliendo la semana pasada. Estaban las máquinas demoliendo la... ¿Esa fábrica había sido recuperada? No, no. Esa fábrica se vendió, viste. Esa fábrica cerró, y te lo digo porque yo lo viví. Lo viví, yo estaba allá en sindicato, estaba en la federación. Lo viví como ocurrió. Esa planta, el dueño de Cuifud en ese momento, fue muy claro. La única forma que yo dejé la planta en marcha en Martínez, era que si se retiraba el Partido Obrero. La planta esa la trasladaron la producción a San Jorge, porque estaba el Partido Obrero adentro. No querían más guerra, porque era como que ellos evaluaban que no podían convivir, era que no les satisfacía nada y vivían del conflicto. Textuales palabras lo que dijo el dueño. El dueño fue a la federación a la cual yo concurría a la reunión, porque yo pertenecía a Cuifud en ese momento, como ahora, en Planta Varadero, y estábamos todos los secretarios generales de lo que componía Cuifud, y en el momento de tomar la decisión el dueño dijo, la única forma de que yo pueda mantener la planta en marcha en Martínez, es si se retira el Partido Obrero. No se retiraron, no llegaron a un acuerdo, y la planta se trasladó la producción a San Jorge. Así textuales palabras. Entonces, yo por ahí tengo, no lo conozco los muchachos de acá, cuáles son las intenciones y todo, pero me parece que ellos se tendrían que abocar a otras cuestiones, son políticas más que ir y luchar también por esos tarifazos que nos están pegando y todo, pero no meterse con los sindicatos, y mucho menos con nosotros, porque yo jamás tuve ni una palabra con nadie de ellos, ni en contra, ni a favor, nada. Me parece que están queriendo meter en la cabeza a los trabajadores, y después cuando los compañeros se queden sin trabajo, nadie le va a dar trabajo. Entonces creo que me parece que se tienen que mantener al margen, como cualquier partido político, y si quieren colaborar, que ofrezcan la colaboración, pero no salir a calentar la cabeza con algo falso, o querer hacer una movida falsa, nada. Porque creemos que nosotros somos del pueblo, yo soy del pueblo, yo podría no estar hoy acá, y quizá no estar con este conflicto, y yo decido estar acá, porque soy del pueblo, quiero mucho a Varadero, yo soy muy de Varadero, te digo la verdad, yo tenía ofrecimiento para irme de Varadero, no me quiero ir, quiero seguir estando en la planta, y se lo he dicho a los compañeros, y estoy por esto, porque tengo una convicción, y hacer las cosas bien, desde el primer momento, a mí me echaron en el 2008, por saber por qué, por reclamar los derechos, por decir, nosotros en planta Varadero no teníamos la media hora de descanso, y no me voy a cansar de repetirlo, no cambié en nada, yo sigo el mismo pensamiento, y voy a seguir la lucha hasta el final, pero siempre bien los pies sobre la tierra, porque uno es de acá del pueblo, nosotros nos conocemos todos, cada uno, el que me puede llegar, sabe dónde vivo, todos nos conocemos, y cada compañero, si vos entras un compañero nuevo, ¿cómo te llamás? ¿qué apellido? ¿sos pariente de tal? y ya nos conocemos todos, yo por eso digo que, a la gente, además los compañeros, que no se preocupen, si uno va a estar al frente, no muchacho, yo estoy, de momento que decidí estar acá, voy a estar siempre al frente, y si tengo que poner la cabeza, la voy a poner como la voy a poner en su puesto siempre, yo mi condición no la voy a dejar, por nada, no tengo nada, 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 nada que me lleve, ni siquiera un ofrecimiento de dinero, nada, 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 tengan muy, muy tranquilos, tengo de buena familia, mi viejo trabajó toda la vida, 50 años en una fábrica, cuando llegó el momento de jubilarse, acá, él trabajaba para, para un empresario baladero, y lo dejó colgado, y tuvo 3 años, sin cobrar sueldo, hasta que se pudo jubilar, las viví todas, yo quedé sin trabajo, fui y tenía 3 hijos de trabajo a la vez, yo las viví todas, también tuve sin trabajo, teniendo familia y todo, sé lo duro que es, y en otros momentos, y sé lo duro que está ahora, jamás haría una locura, de entregar ni siquiera a los compañeros, ni dejar esta lucha, que corresponde en el puesto que estoy, la voy a luchar, con todos los compañeros, siempre y cuando los compañeros te acompañen, porque uno puede tener toda la buena voluntad, la disposición, pero vos sabés que esto se hace en conjunto, y por eso dije siempre, no voy a tomar una decisión, si no es por asamblea, y por mayoría de la gente, y a alguno le podrá gustar o no, pero lamentablemente es la única forma, es que hacerla por la mayoría, porque no podemos exponernos, decirlo, si tomamos 3 casos, 5 casos, decir a mí me va mal, tengo un crédito, tengo alquiler, yo lo entiendo, la verdad que me pongo en el lugar, pero a veces hay que tomar decisiones por el bien de todos los trabajadores, porque si nosotros decimos o no, porque al compañero tal no le alcanza a tranquilar, y porque tiene un crédito y no lo puede pagar, nosotros tenemos que cobrar de vuelta todo lo que tenemos que cobrar, y tenemos que cobrar más de lo que estamos cobrando, sabemos que en la planta en ese sentido va a ir al cierre, y ahí va a ser peor porque vamos a quedar 400 familias, me parece que esas cuestiones hay que ayudarlas, buscar la forma de cómo ayudar al compañero, pero no de la forma de ir al choque para que la planta cierre, eso a mí me queda claro, y creo que los compañeros también, es decir, nosotros tenemos que luchar y sabemos que podemos lograr el objetivo también de mantener nuestro salario, pero los pies sobre la tierra, muchachos, esto es que tiene que seguir laburando, la única forma que nosotros sigamos reclamando y recuperando salario el día de mañana, es que si la planta sigue funcionando, si no, no hay otra, y esto lo sabe todo, porque mirá lo que pasó también con las plantas hoy acá en Varadero, las que fueron cerrando, entonces nosotros no queremos ser otra planta más cerrada, queremos que siga trabajando, pero tampoco queremos entregar nuestra conquista y nuestro salario, que hoy no hace mucha falta con el tema cada vez peor, con el tema de las tarifas, hoy no estamos dispuestos a seguir perdiendo salario. José, vamos a estar muy atentos a esta audiencia de mañana, y por supuesto te estaremos convocando, y reiterar esto, porque me parece que también nosotros los medios jugamos un rol fundamental, yo he leído de algunos colegas, no voy a juzgar, cada uno sabe lo que hace y lo que dice, y debe hacerse cargo de lo que hace y lo que dice, pero digo cuando se trata, como te lo dije a vos el primer día cuando conocimos la historia de los famosos telegramas que iban a llegar a los trabajadores, te dije, no vamos a entregar una noticia públicamente poniendo en riesgo a los trabajadores que están escuchando, que por radio se enteren de cuál era la decisión, adoptamos para con todos la misma metodología de trabajo, y digo, mañana no hay un paro decretado por los trabajadores, están a la espera de cuál va a ser la resolución de la audiencia, entonces no hay que generar mayor situación de conflicto ni situación endeble ante los trabajadores que hoy están preocupados por cuál va a ser su futuro, traten de informar cómo corresponde, por eso qué mejor manera que vos que lo puedas hacer públicamente. Sí, yo la verdad que agradezco tanto a vos o a los medios que yo he hablado por tratar de mantener y tener esa paciencia a veces de poder que yo le pueda decir la realidad de lo que está pasando y la verdad, porque yo no diría otra cosa que no es la verdad, porque los compañeros la están sabiendo, o sea que ellos saben, pero siempre pido que ante esto que esperen que hablemos con los compañeros, que son los primeros que tienen que saber cómo está la situación y qué es lo posible que puede llegar a pasar y después los medios, y lo han sabido entender y vos fuiste uno de esos, la verdad que te agradezco porque a veces que la familia se entere por una radio no es bueno, nos genera un malestar, genera más inconveniente a la familia y eso es lo que no queremos que los compañeros lleven, lo que pasa, lo que está pasando a su familia, cuál es la realidad de lo que está pasando en la planta y no que se enteren por un medio sin antes enterarse de ellos como trabajadores. Y la verdad que le agradezco a vos y a todos los medios que lo han hecho hasta ahora. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Gracias, Danilo. Gracias. José López, el secretario del Sindicato de la Carne hablando con nosotros, claro, lo que nos ha contado, nos ha hecho una descripción perfecta, hasta incluso se podría decir, de la realidad desde el minuto cero, con los comparativos, ha traído alusión o ha hecho alusión a lo que han sido las tarifas, lo que le han presentado a la empresa, cómo ha sido el tratamiento que se le ha dado al tema, cuáles han sido las conquistas que han logrado, cuáles han sido las que hoy la empresa quiere de alguna manera negociar con la amenaza siempre latente del cierre de una empresa o la pérdida de las fuentes de trabajo. Digo, la presentación de un preventivo de crisis es justamente un fiel reflejo de eso, con ese discurso, si se quiere, de alguna manera, para generar tal vez el cautivo, el pensamiento del trabajador y obviamente el temor y el malestar. Un sindicato que se ha mantenido en una posición como lo ha hecho desde el primer día y con una decisión, con una decisión que fue tomada ayer en una asamblea que, repito, tuvo un altísimo acatamiento. Lo decía José López recién, hacía muchísimos años que no se daba que había una asamblea tan mayoritaria como la de ayer, que qué fue lo que decidió momentáneamente no aceptar esta propuesta, que van a esperar la audiencia de mañana y a partir de allí verán si la empresa da otra propuesta, si se echa atrás y toma una medida y luego, luego, los trabajadores decidirán las medidas de acción directa que serán un paro. O sea, fue que...